¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Les habla Miguel de Noticiero Contable. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la inafectación de las gratificaciones sobre los descuentos de pensión, tanto para ONP o AFP. Y en especial este video es para aclarar algunos puntos que estoy viendo en los grupos de Facebook. Por ahí algunas imprecisiones o algunas dudas de muchos de nosotros como contadores y usuarios que normalmente leemos estas normas. Y es que muchos están citando la base legal del artículo 3, indicando que acá hable que esta bonificación extraordinaria sea de carácter temporal. Entonces muchos están mencionando que esta norma es de carácter temporal y no es indefinido. Aparte de ello también están mencionando, he visto, muchos están guiando por este título que dice, ley que establece medidas para dinamizar la economía en el año 2015, indicando que solamente esto estará vigente para este año. A ver, acá algunas precisiones chicos. El título. El título dice, ley que establece medidas para dinamizar la economía en el año 2015. O sea, quiere decir que estas medidas es para poder impulsar la economía para este año. Aparte de ello, creo que lo más contundente es lo que menciona el artículo 1, dice, inafectación de las gratificaciones. Y acá hay que saber diferenciar dos cosas chicos, y esto sí se los voy a poner acá. Una cosa chicos es inafectación, y otro es exoneración. Yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una exoneración y una inafectación? Para ti que de repente no te ubicas mucho en esto, relaciónalo con el IGB. A ver, ¿qué es una venta grabada, qué es una venta exonerada y qué es una venta inafecta con relación al IGB? Que se aplica lo mismo para acá. Recuerda que una venta exonerada, se puede decir que es una venta de un producto o de un servicio que momentáneamente no va a estar grabada con IGB. Pero una venta inafecta significa que siempre esa venta de ese producto nunca va a estar grabado con el IGB, para explicarlo así en forma coloquial. Entonces, es lo mismo acá chicos, si ustedes revisan las normas anteriores, se hablaba de exoneración de las gratificaciones. ¿Y por qué se hablaba de exoneración? Por una sencilla razón, porque había un plazo de tiempo. Normalmente las normas anteriores tenían un plazo de dos años. Entonces decían, esta norma estará vigente durante dos años. Ah, es exoneración, ¿por qué? Porque la exoneración es momentáneo. Pero si hablamos de inafectación, ya la inafectación no es momentánea, no es a corto plazo. Esto ya es, se puede decir que va a ser para siempre. O sea, es mejor dicho, las gratificaciones nunca más van a estar afectas a descuento. Por eso hablan de la palabra inafectación. Pues esta palabra es clave chicos. Ahora, acerca de la CTS. Vamos a hablar acerca de la CTS. En el caso de la CTS, pues acá menciona claramente que va a estar disponible el 100% de las cuatro remuneraciones. Y la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer las empresas? Pues las empresas van a tener que hacer. Lo que yo recomiendo es primero que se comuniquen con los depositarios, banco, caja. Bueno, indicando si tienen algún formato especial o si van a utilizar el formato que han utilizado para el mes de mayo cuando hicieron el puesto de CTS. Lo más, yo creo que lo que va a ser más regular es utilizar ese formato, el que utilizaron para mayo. Para informar la parte inafecta, ¿no? La parte que van a poder retirar los trabajadores. Entonces, recuerden que son las cuatro últimas remuneraciones brutas. Ahora, acá en el artículo 5.2 menciona algo interesante. Menciona de un reglamento que dice que va a establecer, pero ojo acá, acá menciona de otros procedimientos. No habla que va a establecer un procedimiento, habla de otros. Se entiende que el primer procedimiento será el que normalmente nosotros hacemos, que comunicamos a los bancos mediante un formato Excel o una carta. Este reglamento hablará de otros. Yo entiendo que de repente será algo virtual, podrá ser un email. Bueno, ya esperaremos este reglamento cuando lo saquen. Entonces, en resumen, chicos, otra cosa que quería explicarles es que esta norma recién se publicó hoy y entra en vigencia mañana. Entonces, vamos a poner casos extremos, chicos. Preguntas varias. Casos de la vía real, como yo digo. Si hoy renuncia un trabajador, todavía le tienes que aplicar el descuento. ¿Por qué, Miguel? Porque hoy recién se promulgó y esto entra a tallar todavía el día de mañana. Si mañana renuncia alguien, ahí sí está inafecto a su gratificación de descuento. Si mañana, pero hoy, caballero, tienes que aplicarle el descuento a su gratificación. ¿Qué más? Otra pregunta podría ser, Miguel, ¿qué pasa si tengo liquidaciones pendientes? Por ejemplo, hay un trabajador que renunció el 1 de junio, el 5 de junio y todavía no lo he preparado. Bueno, al 1 de junio esta norma todavía no estaba promulgada, así que tendrás que descontarle su gratificación normal. Tener en cuenta que esta norma aplica no solamente para el régimen privado 728, también va a aplicar para otros régimen, por ejemplo, el sector construcción. Recuerden que el sector construcción también ellos pagan gratificación y a ese mundo también se le agrega el 9% de bonificación extraordinaria. Entonces, y aparte también se les va a aplicar el descuento. Entonces, esto también va a aplicar para el sector construcción. Para la, supongo que para el pago de la semana que viene, o sea, para el pago de esta semana, ya este monto van a estar inafectos y, bueno, y recibirán su bonificación, ¿no? ¿Y qué más? A ver, otra pregunta. Ah, ya, acerca de la CTS que se estaba leyendo. Si existe algún plazo. Miren, chicos, acá yo puse en el blog en la mañana un ejemplo clásico, ¿no? En el cual yo cuento que lo primero que ustedes tienen que hacer, chicos, es mirar su planilla. O sea, mira tu planilla. De repente tú lo tienes en Excel, en tu sistema contable, un sistema en especial. Y lo que tienes que hacer simplemente es ver la fecha de inicio de tus trabajadores. Si tus trabajadores no tienen más de cuatro años, prácticamente esta ley no les va a servir de nada. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué? Porque acá habla de cuatro remuneraciones brutas, o sea, el excedente de cuatro remuneraciones brutas. A ver, chicos, por año se depositan dos veces la CTS, que eso implica un sueldo. Si acá hablan de cuatro, significa que el trabajador necesitaría ocho depósitos. Ocho depósitos de la CTS significa cuatro años. O sea, como mínimo, el trabajador tiene que tener cuatro años en la empresa donde labora. O sea, entonces, estamos en 2015. O mandar un correo a todos los jefes. Es un pequeño caso práctico. Yo lo he hecho ahí en la página web. Y lo puedes mandar a los jefes para que ellos comunican a sus trabajadores. Si tu empresa sí tiene un buen número de personas que tienen más de cuatro años de antigüedad, pues en ese caso sí vas a tener la obligación de comunicar a tu depositario. Como hemos indicado, no hay algún formato. Yo entiendo que los bancos van a utilizar el formato que han utilizado para mayo. Tener en cuenta que el artículo 5.2 habla de un reglamento, pero acá claramente dice otros procedimientos. No dice que va a establecer el procedimiento principal o el único procedimiento. Habla de otros, o sea, otras alternativas. Bueno chicos, eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, síganos en el blog, en el grupo de Facebook. Y suscríbete al canal de YouTube. Si te gustó este video, voy a tratar de publicar videos más seguidos. Bueno chicos, que tengan un excelente día, un buen fin de semana. Y cuídense mucho. Chau, chau.